Colombia te saluda, fruto y suceso en esta Navidad ¡Querota! Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor, en esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios ¡Tú ves! ¡Ay, ajá! Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción Para que reine la calma, pues ha llegado el Redentor Que reine la calma, yo te lo imploro en mi canción ¡Claro que sí! ¡Cuidado que hoy! ¡Atrepere! Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los niños de Colombia Alegre cantando bail, contigo sí, tranqui, tranqui Porque ha llegado la Navidad Y los aguinaldos que el niño Dios siempre te da Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Gloria a Dios a las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya la guerra Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y que reine siempre la paz Hasta Miranda y el Jackie Con el Mike Oye, este es mi recuerdo, ven Cartagena Te saluda el choque Con treinta Música 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 Gracias por ver el video.